Esta reunión está siendo grabada. Vamos inicio, comité mientras tanto esta sesión de la comisión de adulto mayor. ¿Tenemos algo de cuenta secretario? Se sienta en la cuenta la urgencia para el proyecto que se ha reiterado el día veinticinete de octubre con el carácter de suma. Hay una excusa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que haya sido invitado a la presentación y que se llaman que por razón de la agenda no podrá estar presentación ministro y que están disponibles para una próxima invitación sin percuso de lo cual consideran que por tratarse una iniciativa esencialmente de competencia del Ministerio de Desarrollo Social y la parte y la familia. Será esa cartera la que presentará la postura del Ejecutivo en este iniciativo. Asimismo se han llegado una petición de donado al senador eh señor Sandoval para invitar a seis personas a este proyecto y que la presidenta de la comisión también hay una nómina de invitado. Sí. ¿Recuerdas Juan Pablo que? Sí. No, continúa con la cuenta. No, finalmente para ser presente que se encuentra presente el subsecretario de Desarrollo Social y Familia, don Sebastián Villarreal, junto al asesor señor Javier Valdés, y el subsecretario de Previsión Social, señor padre Rizarro, con los expertos señora Mónica Tiza, Daniel Valencia y Francisco del Río. Y con último de Servicio Nacional de la de la Gusto Mayor, don Octavio Vergara. Los hacemos ingresar a todos y los saludamos. Hay un punto que habíamos visto a la sesión pasada, secretario, que era ver qué otras iniciativas teníamos nosotros en tramitación y que eran en contenidos similares, algunas de las cosas que se plantean en esta ley. La que yo tengo a la vista es la que tiene que ver con el contrato especial para adulto mayor en materia laboral, que de hecho habíamos iniciado su tramitación, no sé si hay otra que tenga como similitud. Hay más condiciones. Pero no que se encuentren en el mismo trámite constitucional y reglamentario, senador. Que es lo que permite responderla. Te podemos dar una segunda, porque puede haber alguna incluso actividad. No sé si me escucha el senador Sandoval, pero lo que me habían planteado varios colegas era la posibilidad de refundir la moción que estábamos tratando en materia laboral con este proyecto, que es un poco el planteamiento que deberíamos acordar nosotros. Están en igual el estado de tramitación y eso es algo que deberíamos pedir a la sala. Acordarlo ahí. Yo de todas maneras, Carol, de todas maneras. Así se había acordado la pasada, senadora, así que no hay ningún problema, pedirle a la sala. Ya. Les doy la bienvenida acá al subsecretario, Sebastián Villarreal, a Pedro Pizarro también ahí detrás de la mascarilla. Saludar a Octavio, a Mónica, a Francisco. Estamos con hartas cosas hoy día, porque está en paralelo sesionando presupuesto, por eso se deberían ir integrando en algunos ratitos el resto de los colegas senadores. Nosotros en la sesión pasada alcanzamos a escuchar una breve presentación, además lo obligamos a ser súper sintético, a Sebastián y a Octavio, respecto al proyecto y quedamos en esta sesión el poder comentar las dudas que tuviéramos y también recibir al subsecretario de previsión social, ¿no es cierto?, al subsecretario Pizarro, para poder referirse respecto de este proyecto. Entonces, yo antes, no sé si Sebastián, Octavio, quieren agregar algo más, porque terminamos abruptamente la sesión anterior, vimos más bien un listado de contenido, quizás darle la palabra después al subsecretario Pizarro, si quiere referirte, y después abrir más bien una conversación. ¿Vas a tomar la papita? Saludar ahí al Senado Sandoval, a mi colega, secretario Pizarro, y efectivamente, en primer lugar, también quería excusar la presencia de la ministra Rubilar, quien justo estaban también con un tema de choque de agenda, entonces no iba a estar hoy día presente, pero desde ya también, como usted bien sabe, todo el compromiso y voluntad de ella, que podamos avanzar, y que también podamos revisar la posibilidad, nosotros también, todo el apoyo de que esto se vea conjuntamente con la otra moción, así que está también en ese sentido el respaldo por parte nuestra. Dicho lo anterior, como usted bien dice, hicimos la presentación bien rápida, entonces quizás, Presidenta, si le parece, podemos pasar a la exposición del subsecretario Pizarro, para poder revisar las normas, y después dejar un espacio de preguntas en general, entendiendo que la sesión anterior no pudimos profundizar en lo que también está en el articulado del proyecto del Ejecutivo, por lo tanto, ahí quedamos también atentos a todas las inquietudes y dudas que podamos resolver hoy día en esta sesión. Muchas gracias, subsecretario, entonces le damos la palabra al subsecretario Pedro Pizarro, y la bienvenida a la senadora Órdenes, que se nos había, que se había conectado. Senadora, buenas tardes, por su intermedio, saludar a todos que están conectados, senador Sandoval, senadora Órdenes, todos los demás especialistas que están ahí. A ver, para ser subanato en esto, yo lo tengo como una presentación hecho sobre este tema, porque estoy conectado por todas las eventuales dudas en materia o laboral, y por eso me acompaña Daniela Valencia, que es la experta de sucesoría del trabajo, y por el lado previsional, por el lado mío, para las dudas que hubiese respecto al proyecto, pero no es que tenga una presentación específica respecto del contenido mismo, entiendo que ya fue presentado en la sesión anterior, así que a toda disposición para las dudas que pudieron haber, para la mejor administración del proyecto Sandoval. Muchas gracias, yo le doy la palabra aquí a los colegas para hacer una ronda de conversación o dudas respecto del alcance del texto, ¿no? Yo tengo medios inestables, parece, en señal, Jimena y David. ¿Querés hacer uso de la palabra, senadora órdenes, o senador Sandoval? No, Carolina, yo quedo atento, atento para escuchar nomás respecto del proyecto, así que estoy aquí justamente en otra actividad, pero atento a la tramitación del proyecto. ¿Senadora, órdenes? Mira, la impresión como que no nos está escuchando. ¿No es cierto? Como que su conexión, ¿no? Muy bien, yo quería, les hago yo un comentario, esta es una ley bien esperada y yo quiero partir valorando la presentación, el trabajo que se ha hecho detrás, creo que todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del servicio, que aquí está bastante identificado, ¿no es cierto? El darle mayor robustez, también establecer instancias como el Consejo de Mayores, que todo eso quede contemplado en la ley es un súper avance desde lo institucional, yo siempre lo recuerdo, a mí me tocó ser Senama cuando era una persona que se hacía cargo en la CEPLAC en ese tiempo, en la Secretaría de Planificación Regional, yo era una persona que veía todos los sociales varios, además de inversiones en el sector salud y varios otros, entonces a uno le tocaba ver el tema de discapacidad de adulto mayor, de infancia, de pobreza, adicional a adulto mayor, entonces creo que es súper importante en esto, porque además yo creo que se ha colaborado en distintos gobiernos, el ir teniendo una institucionalidad que se acorde, nosotros en las jornadas que hicimos durante buena parte del año pasado, de escuchar a los adultos mayores, lo que más nos pedían es el crear al menos la subsecretaría del adulto mayor, eso no se crea todavía, pero yo creo que avanzamos sí en varios temas que no solamente tienen que ver con personal, sino también con atribuciones del servicio y que bueno, en su momento podemos ver en detalle cómo se implementa eso, cómo cuadran con los recursos, pero yo quiero partir valorándolo, porque lo que nosotros necesitamos es ir avanzando hacia allá, y cuando uno ve el desfase que tenemos respecto de nuestra red de protección en el tema de adultos mayores, con las tasas de envejecimiento que tenemos en nuestro país, dice, oye, aquí hay algo que no calza, probablemente con esto vamos a seguir quedando al debe, pero vamos saldando de alguna manera esa brecha, entonces yo quiero valorarla, creo que también es importante que se vayan tomando otros aspectos, entre eso, parte de lo que estábamos trabajando en materia laboral, que vamos a ver cómo hacemos consistentes los textos, pero quiero preguntarles, ¿cómo ven en términos de tener contacto con una red de protección para los adultos mayores? Estoy pensando sobre todo en lo que está asociado a la dependencia, porque nosotros estamos por un lado discutiendo a propósito de la reforma previsional, un seguro de dependencia, pero que es acotado, que está destinado a dependencias severas, que en rigor es un aumento de la pensión, no garantiza la prestación, por ponerlo de alguna manera, sino que son recursos adicionales para la persona o para la familia, dependiendo además de la capacidad que tenga el adulto mayor, ¿no es cierto?, a decir sobre sus recursos, no sé si hablamos de dependencia severa. Entonces hay un tema que es recurrente, lo conversamos la vez pasada, la sesión pasada con el hogar de Cristo, respecto de la subvención que se entrega para hogares de larga estadía. Yo valoro también mucho, y fui parte del primer LEAM con financiamiento público, que fue justamente acá en Punta Arena, y de las primeras iniciativas de ese tipo, y parte de la discusión era cuánto se entrega en subvención, cuánto es del Estado, cuánto se le entrega, cuánto son instituciones de caridad las que se hacen cargo, todos sabemos que ahí es del orden de un tercio, los recursos que llegan, y además llegan en parte por vía de FONASA, con una canasta que crea de prestaciones, pero todo eso es un tema que si uno piensa en que cada vez vamos a tener mayor cantidad de adultos mayores, mayor tasa de dependencia, más Alzheimer, tiene que tener un sustento con una política pública que la financie. Uno tiende a ver en esto un espejo con lo que hacemos con el tsunami, que harto nos ha costado, no es cierto, llegar a los niveles de financiamiento que se requieren para efectivamente tener una red de protección para la infancia. En esa línea, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también en este proyecto a hacernos cargo, porque hay iniciativas que están dispersas desde eso, por eso planteo el tema respecto a la reforma previsional, probablemente eso debería estar como discutido en este marco, de cómo nos hacemos cargo del envejecimiento y de una política ahí respecto a la dependencia, más allá de dónde venga el financiamiento. No quiero entrar a eso, yo valoro que haya un 0-2 de la cotización que se destina a esto, pero es donde se crea el sistema desde la lógica de política pública hasta, o sea, como del diseño más bien de los dispositivos, el diseño de política pública, hasta también el financiamiento permanente que permita que las iniciativas sean sostenibles en el tiempo, el que no sigamos dependiendo en muchas cosas de la caridad para hacernos cargo, sobre todo estoy pensando de los adultos mayores que requieren de más cuidado y que por lo tanto son más caros y como que todo le hacemos un poquito el quite a eso, así como también de un sistema que avance en retrasar la dependencia, que debería ser el objetivo, ¿no es cierto?, y fortalecer todas las iniciativas comunitarias. Entonces, son súper valiosas las viviendas tuteladas, pero hay iniciativas que vienen de distintas partes, como eso en Garza, en un sistema de protección social, que yo lo entiendo mucho más así. A mí sobre eso me gustaría que nos pudieran profundizar. Senadora, órdenes, no sé si nos estás escuchando ahora. Presidenta, recién pude conectarme, ¿no? Ahí sí, recién te hablábamos y no teníamos respuesta. Muchas gracias, sí, me alcanza a escuchar. Yo hice mi planteamiento, no sé si quieres hacer tú alguna consulta o más bien le damos la palabra a los representantes, a los subsecretarios y Octavio. Presidenta, no es la misma línea, porque creo que acá tenemos una tremenda oportunidad de abordar desde una lógica mucho más integral el tema de los adultos mayores, respecto a sus cuidados, respecto a ciertas políticas públicas y envejecimiento positivo al final del día es eso, que no parezca un castigo. Entonces, como sobre todo el tema del cuidado, yo creo que es un tema bien relevante en esta etapa. Así que, no, aténtalo a lo que nos expongan y ahí hago las consultas respectivas. Le di la palabra entonces, subsecretarios, Octavio y ustedes como quieran intervenir. Y la bienvenida al senador Quintero. Estamos haciendo una ronda más bien de preguntas y respuestas en torno a la exposición que hicieron senador, los distintos subsecretarios y representantes del ejecutivo en torno al proyecto. ¿Subsecretario Villarreal? Sí. Senadora, por su intermedio, bueno, efectivamente, como lo hablábamos en la sesión anterior, el proyecto de ley de que estamos trayendo a discusión, tiene por una parte como eje promover el envejecimiento activo, entendiendo que hoy día cuando miramos la realidad de los adultos mayores en nuestro país, tenemos que un ochenta y cinco por ciento de ellos es más bien autovalente, y en esa lógica, todo lo que nosotros podamos hacer por promover un envejecimiento activo, tiene una importancia muy relevante, no solamente porque llega y va a dirigir a la gran cantidad de adultos mayores, sino que también porque son los mecanismos más efectivos para prevenir la dependencia, o que efectivamente la dependencia vaya a aumentar. Y también como lo vimos, el segundo eje de este proyecto de ley busca sacar adelante todo lo que es el cuidado integral del adulto mayor, pensando precisamente en ese quince por ciento que hoy día tiene algún tipo de dependencia, ya sea leve, moderado, o severa. En esa lógica, y acá después el director lo va a poder profundizar, a través de este proyecto de ley estamos también institucionalizando y transformando y visibilizando y reconociendo políticas de Estado que están en materia de cuidado, que no van solamente de nosotros como administración, sino que, como bien decía usted, presidenta, vienen también de administraciones anteriores, y ahí me quiero empalmar con lo que usted planteaba en materia de dependencia, porque efectivamente hoy día la reforma de pensiones, la creación de un subsidio y un seguro de dependencia para personas mayores, es sumamente relevante y es una gran oportunidad que nosotros vemos que creemos que deberíamos poder avanzar a nivel del Congreso para aprobarlo, pero al mismo tiempo había habido una iniciativa que se había creado también durante la administración de la presidenta Bachelet, que tuvo que ver en cómo éramos capaces de crear un sistema intersectorial y coordinado para abordar la materia de dependencia, ya no solamente mirándolo desde el adulto mayor, sino que desde una lógica del ciclo de vida, y que por lo tanto involucra a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores. Por lo tanto, ese es otro tema que nosotros también ministerialmente hablando, estamos buscando avanzar coordinadamente de la mano de Senama, del Servicio Nacional de la Discapacidad, en todo lo que tiene que ver con cómo vamos a ser capaces de articular y de ordenar la oferta existente en materia de dependencia. Sin duda, usted lo decía y lo vimos también en la presentación pasada, hoy día hay programas que están orientados específicamente al adulto mayor, pero también vemos que hay necesidad y oferta existente a nivel del Estado, que está dispersa, que está fracturada, que no tiene una coordinación territorial, y donde hoy día hemos visto que a través del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que recordemos, cuando nosotros asumimos como gobierno existía modo de piloto en dieciocho comunas, hoy día lo estamos llevando a sesenta y dos comunas de nuestro país, ha permitido ir haciendo esta coordinación territorial que creemos es muy relevante para hacer un trabajo importante con la oferta, no solamente a nivel central, sino que también hoy día lo que existe a nivel municipal, y esperamos también de otra oferta, incluso privada, que muchas veces existe en esta materia por parte de la sociedad civil. En ese sentido, acá yo le voy a dar la palabra a Octavio para que quizás podamos profundizar en lo que habíamos visto en lógica de dependencia y del cuidado integral para el adulto mayor, entendiendo que tenemos también una propuesta como gobierno de política pública, lo que está en el subsidio y seguro de dependencia, que quizás también el subsepizarro después no va a poder profundizar en su detalle, que independiente de dónde viene la fuente de financiamiento, creemos que es una política sumamente eficaz para un grupo de familias de nuestro país, que hoy día no solamente enfrenta la dependencia del adulto mayor, sino que también todo su entorno, la afectación, cómo esto impacta en las personas que tienen que asumir ese cuidado, y que sabemos, y usted mejor que nadie, Presidenta, lo sabe, finalmente termina afectando un número importante de mujeres que han tenido que hacer una postergación personal y profesional para hacerse cargo de esta realidad de cuidado, por lo tanto, al final, este subsidio o este seguro de dependencia, finalmente no solamente representa un alivio para el adulto mayor, sino que también para toda su red de protección, que sabemos, son cuidadores quienes tienen que asumir en gran parte esta responsabilidad. Entonces, Octavio, si quieres complementar y después le damos el pase al subsecretario Pizarro para ir abriendo las preguntas de discurso. Gracias, Presidenta. Octavio. Gracias, Presidenta. Y por su intermedio complementar, lo que señalaba el subsecretario, justamente lo que se busca es poder, a través de los elementos de esta ley, poder robustecer como esas etapas del cuidado. O sea, primero, tratar de que ojalá las personas mayores no lleguen a ser dependientes, que es como la meta que tenemos todos. O sea, como país estamos viviendo más años y la importancia es que esos años sean vividos con una mejor calidad de vida. Entonces, elementos que robustecen eso tienen que ver con la participación, con la integración, con la generación de espacios que les permitan esas oportunidades, entendiendo adaptación de lugares. Entonces, la ley, lo que está buscando, Presidenta, es justamente el poder ir consolidando esas iniciativas por ley. Estamos hablando de Ciudad Miguel, estamos hablando de herramientas de participación, integración, protección de derechos. Eso es lo que busca centralmente la ley, y por lo mismo cuando se habla de esta ley de envejecimiento positivo, lo primero es fortalecer o promover la autonomía y la integración de las personas mayores, y en el caso del cuidado, habla justamente del cuidado integral. Porque, como usted bien decía antes, no todas las personas mayores, es decir, no todo ese 15% que tiene dependencia tiene el mismo nivel de dependencia. Entonces, lo que hemos tratado de hacer por esta ley es poder ir robusteciendo, como quien dice eso, espacios que tienen que ser fortalecidos para permitir ese cuidado integral. Entonces, estamos reconociendo la ley, en esta ley en particular, los programas que tienen que ver con cuidado domiciliario, los programas que tienen que ver con centros de día, el subsidio a los establecimientos de larga estadía, y los establecimientos que tiene el Estado. Y esta ley, como decía el subsecretario, se complementa con lo que está discutiendo hoy día en la reforma de pensiones con el seguro y subsidio de dependencia. Porque, como usted bien decía, el seguro y subsidio de dependencia está enfocado en las personas mayores con dependencia severa. ¿Cierto? No considera ni los leves ni los moderados. Pero los centros de día que están considerados en esta ley justamente apuntan a las personas mayores con dependencia leve y un poco de personas, y un poco llega a un universo de personas mayores con dependencia moderada. Esa es la realidad de los centros hoy día. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es poder robustecer la estrategia centro de día. No sé si lo alcanzaba a comentar la sesión anterior, pero comenzamos con 16 centros y al igual que el SNAC ha crecido muchísimo la oferta programática de los centros. Este año vamos a terminar con 91 centros. Es decir, se ha aumentado sustantivamente. Justamente para llenar ese vacío que tiene que ver con dependencia leve y moderada. Los cuidados domiciliarios tienen justamente el objetivo de poder acompañar a las personas que tienen un nivel de dependencia un poquito mayor, dependencia moderada, y el subsidio ataca o va a ese grupo que hoy día necesita un financiamiento permanente para el cuidado, que en el caso del subsidio parte desde los 60.000 pesos hasta los 80.000 pesos. Eso con respecto a la oferta programática. Entonces lo que estamos haciendo por esta ley es tratar de abordar aquellos elementos que han demostrado ser eficientes en la integración de las personas, que tiene que ver con justamente lo que hablábamos antes de participación, el enfoque comunitario, ciudad amigable, y en el caso del cuidado reforzar los programas que hoy día necesitan ese reforzamiento, que se complementa con otras leyes y se complementa también con la estrategia que decía el subsecretario que tiene que ver con el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado que funciona como un articulador transversal para los distintos programas de cuidado, en este caso adultos mayores, pero el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, como usted bien sabe, es para todas las edades, para todas las edades, entonces en el fondo aquí, en esta parte, se complementa con la fuerza programática. Eso y quizá un elemento importante de esta ley que también recoge no solamente el enfoque comunitario, que creemos que es súper importante, como usted lo decía, de hecho parte importante de los programas de cuidado cuando uno revisa otros países y lo que están haciendo bien en esta materia incorporan con mucha fuerza el enfoque comunitario, por eso lo estamos reconociendo, sino que también el elemento sociosanitario del cuidado, y por eso está siendo recogido justamente en el artículo tercero el enfoque sociosanitario en materia de cuidado, porque justamente es ahí donde tiene que generarse el diálogo, que es lo que ha sido hoy día en el contexto pandemia, por ejemplo, lo que ha sucedido con los establecimientos de larga estadía, donde justamente la estrategia ha sido forma conjunta entre salud y desarrollo social, SENAMA, para abordar la, entonces eso también lo recoge hoy día la ley como esa necesidad de abordaje en la lógica sociosanitaria que creemos que es fundamental. Yo no sé si la semana pasada entregaron un informe financiero, o sea, ahí me gustaría como tener claridad cuando el audio dice, este es el monto del subsidio, ¿cómo queda estructurado el financiamiento para los distintos dispositivos que hay para adultos mayores con con esta ley? Sí. Si pudiéramos tener eso por escrito con claridad y certeza. Nos ha ingresado, no lo tengo yo, por lo menos en Secretaría no consta y en el sistema tampoco. Doña Presidenta, que me la orden está solicitando la palabra, señor presidente. Sí. Senadora. Muchas gracias, presidenta. Un poco en la misma línea, porque son varias aristas del proyecto. Yo creo que una importante tiene que ver con la, con fortalecer la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y ahí hay varias medidas en las direcciones regionales, ya tener 16 direcciones, está el tema de la representación judicial. A mí me recuerda harto el cambio de estatus desde el CERNAM al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encuentro que hay cierta similitud, entonces, si desde ahí, ese punto de vista, van a ver, efectivamente, temas de presupuestario. Ah, porque, por eso creo que el tema de los informes de Hacienda, aunque no era la misma lógica que la pregunta de la senadora Goy, pero, pero evidentemente, sí, si vamos a tener que pasar por Hacienda o no en la tramitación de este proyecto de ley. Respecto al tema del cuidado, yo diría que otra lista importante tiene que ver con los establecimientos de larga estadía y tener una figura, una red nacional y una, y una forma también de administrar que sea mucho más homogénea. Y ahí, en respecto a los temas de acceso a la justicia, se les otorga representación legal a los, a los ELIAM, y se señala que se le otorga representación a los directores de estos centros de la estadía para cobro de pensiones. Entonces, no es que tenga una opinión ni positiva ni negativa de eso, pero creo que es una variable, porque al menos me ha tocado, me tocó poner muchos años una experiencia de un hogar, no un ELIAM, pero la verdad que había una relación un tanto abusiva respecto del cobro de pensiones de los usuarios de ese centro. Entonces, creo que es bueno transparentar por qué se está dando esta representación, dado que está ahí yo supongo que, claro, es un aporte, pero qué autonomía van a tener para decir respecto de la pensión que reciben. Yo solo pongo la alerta, tiene que ver con una, con una experiencia que conocí anteriormente. Entonces, están los temas respecto a la institucionalidad y el tema de representación, sobre todo respecto al tema del cobro de pensiones, como para entender un poquito más qué, qué es lo que se pretende con esa, con esa facultad que se le entrega al director de la ELIAM. Gracias, la directora. Gracias. Gracias, senadora. Ay, no formalmente, perdón, al subsecretario, al director nacional de Senama, yo me llegué como genial ansiosa y me iba a preocupar que no me escuchaban, me puse a hablar, así que a todos los presentes, está Mónica también, Francisco y, por supuesto, a la secretaría. Gracias, senadora. Yo le voy a aprovechar de disculpar al senador Quintero, que me consta que de temprano ha tenido muchos problemas de señal, así como a mí me pasó en la sesión pasada, parece que el problema ahora está en la región de los lagos, así que no puede mantener la conexión, por eso no nos acompaña, pero no tengo duda del interés que tiene en este tema. Le doy la palabra al subsecretario para hacerse cargo de las consultas a la senadora, o Octavia directamente. Presidenta, por su intermedio vamos a responder junto con Octavia, aprovechar de saludar a la senadora de órdenes, porque no la había alcanzado a saludar cuando comenzamos. En relación al informe financiero, hoy día el impacto presupuestario que tiene este proyecto de ley está asociado a los componentes de fortalecimiento institucional del servicio, lo que tiene que ver con la línea de envejecimiento activo, cuidado integral, está abordado por nuestra ley de presupuesto, y ahí lo podemos explicar también en detalle en las distintas partidas, tanto los centros de día, ELIAM, subsidio ELIAM, y la discusión que está también en este minuto en discusión, pero en lo que respecta al informe financiero, hay una evaluación por parte de IPRES en régimen de este proyecto de setecientos treinta y tres millones, y básicamente lo que hace es considerar lo que explicábamos en la sesión anterior, con la creación de el cargo de subdirector nacional, hoy día dentro de los cinco servicios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, la gran mayoría tiene la existencia de un subdirector, salvo Senama, por lo tanto estamos también haciendo una homologación y un ordenamiento en términos de generar ciertos estándares similares en todos los ministerios, en todos los servicios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, adicionalmente, y en una lógica de poder avanzar en temas de descentralización, porque hoy día el Senama tiene una alta concentración centralizada en su gestión administrativa, estamos estableciendo la creación de los cargos de jefes de administración y finanza en las direcciones regionales, lo cual también creemos que va a ser una medida muy bien recibida en todo lo que tiene que ver con la gestión de los convenios de transferencia e implementación de los programas, y por último uno de los temas más relevantes también es que estamos transformando las actuales coordinaciones regionales en direcciones regionales, recordemos que también hoy día Senama es el único servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos líderes a nivel territorial no tienen el rango director, y por lo tanto estamos haciendo esta homologación y realzando la figura de quienes hoy día también a lo largo de las 16 regiones tienen la función de liderar y de representar al director nacional a lo largo del país, por lo tanto todo este mayor gasto tiene un desglose para el primer año con los años en régimen y de acuerdo tal cual como está establecido en el informe, el mayor gasto fiscal que implica para el primer año se imputará a nuestro presupuesto como Ministerio de Desarrollo Social y Familia para ser abordado. Eso es lo que respecta al informe financiero y ahora le doy la palabra eh al director para que pueda responder la inquietud de la senadora de órdenes en relación a la representación judicial que es un tema que también eh lo vimos también tener recogimos del otro lado de la balanza en la misma lógica lo que usted planteaba senadora de órdenes pero sin duda creemos que es una atribución muy importante establecida por la representación judicial. Sí. Presidenta por. David, adelante. Efectivamente, uno de los temas que se aborda acá es la posibilidad de, o sea, más que la posibilidad, que los directores de los establecimientos de larga estadía que sean, que reciban financiamiento de Senama, es decir, son establecimientos sin fines de lucro, solamente eso de establecimiento, porque se entiende que por su misión en el fondo está efectivamente eh eh el cuidado de las personas mayores que están en estos centros y además no existe ningún tipo de utilidad para las instituciones que están detrás porque son fundaciones o instituciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué o qué es lo que pasa? Eh que lo que tiene que ver con eh las pensiones y y también incluso con con demandar pensiones de alimento a la familia eh no existía la atribución de hacerlo, o sea, es decir, los los directores de esto no tenían la representación legal, ¿Ya? Y pasa mucho y yo soy yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque me me ha tocado trabajar mucho con ello, no solamente ahora, sino que en lo durante cuatro años donde armamos toda una red de establecimientos de larga estadía para apoyar apoyarlo en la gestión eh de que lo de que los directores muchas veces por un tema de abuso patrimonial de la lamentablemente la propia persona que tiene el la posibilidad de cobro pensión no reciben ningún ingreso por esa persona pudiendo recibir los ingresos de una pensión básica de un aporte previsional solidario. Entonces lo que estamos buscando es que en aquellos establecimientos, repito, que son solamente los sin fines de lucro puedan tener la representación solamente para estas dos para estos dos temas, para el cobro de las pensiones y para para la 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 demanda de pensión de alimento. Y sí quiero comentar porque quizás puede ser bueno escuchar la voz de distintos otros actores a lo mejor en otras sesiones pero que esto de verdad que es muy bien recibido por los operadores de estos centros sin fines de lucro porque es una realidad que lo golpea día a día, o sea, lo ven constantemente como lamentablemente la familia u otras personas abusan patrimonialmente de de las personas que están en estos centros y y finalmente lo que queremos también presidenta es que a través de de este mecanismo eh cuidar también o ayudar a cuidar financieramente la sostenibilidad de estos establecimientos para adelante y sin duda que la pensión es algo no menor eh porque entendamos que hoy día nos aceptan ciento cuarenta y un mil pesos la pensión básica la la el nivel más bajo entonces es un ingreso importante para los establecimientos. Un subsecretario Pizarro. Sí, presidente, si me permite. Respecto a este último punto que se está mencionando, creo que es importante destacar un tema que sobre todo en época pandemia ha quedado muy en evidencia, recordemos con nuestros gustos mayores, que hoy al día de hoy nos tenemos un poco más de ochocientos mil beneficiarios de lo que es Pilar Solidario que siguen cobrando presencialmente su pensión. Hemos logrado desde marzo hasta ahora pasar de un millón trescientos o ochocientos mil, pero sigue siendo una cantidad importante. Y cuando la pensión no se cobra durante tres meses seguidos, el pago de la pensión queda congelado y obliga a hacer un trámite presencial al beneficiario en la oficina que la tiende para reactivar el pago de las pensiones. Entonces obviamente que esta herramienta tiene una utilidad práctica que ha quedado de evidencia en en época pandemia que va a permitir de que no haya interrupción en el cobro de las pensiones y les puedan seguir siendo cobrados a través de los representantes que se establecen acá en la ley. O sea, nosotros también debemos esa utilidad práctica y importantísima que en época pandemia ha quedado clara, ha quedado imposibilitado de salir a cobrar durante meses y eso obliga a un trámite presencial que queremos evitar. Entonces debemos esa ventaja también. Y por otro lado, de lo que se hablaba respecto del seguro de dependencia, de la reforma previsional, bueno, nosotros creemos que una cosa absolutamente complementaria que nos puede ayudar efectivamente a nuestros adultos mayores que están en situación de dependencia. Respecto del detalle del seguro de dependencia, bueno, el senador, usted lo conoce mejor que yo también, de la reforma previsional, y nos acompaña Mónica Pizze, que es la experta de la Sociedad de Previsión Social respecto al seguro de dependencia, por si hubiese alguna duda específica al respecto, prefiero que cualquier duda específica del seguro de dependencia la conteste Mónica, que obviamente que la conoce mucho más al detalle para poder explicarlo. Mónica, yo te pediría que lo pudieras clarificar, yo lo conozco, pero el resto de la comisión no, para constancia de más de estas discusiones en esta comisión, y también para quienes siguen este debate, así que si nos pudieras explicar, porque yo creo que además a lo que a nosotros nos interesa en el contexto de estas discusiones apuntar a cómo se cruzan, cuál es la intersección, cómo se articulan más como un sistema que en normas separadas. Muchas gracias, senadora. A ver, en la reforma previsional lo que nosotros establecemos es un seguro y un subsidio de dependencia. Ahora, esto es bien acotado, no es más que una mayor protección económica para estos adultos mayores. Es esto, es decir, acá no estamos, cierto, no es el proyecto que se está discutiendo hoy día, esto es solamente una ayuda económica a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad que sufran una dependencia severa, es decir, estén postrados, y entonces lo que busca este proyecto de ley, voy a insistir, es una ayuda económica. En el caso del subsidio, este obviamente financiado con recursos estatales, y además de estar enfocado a los mayores de sesenta y cinco años, está enfocado a los, al grupo del sesenta por ciento más vulnerable del país. Los montos, déjame ver si puedo ahí, los montos son, serían de ochenta mil pesos mensuales para los que pertenecen al cuarenta por ciento más pobre de la población, setenta mil pesos mensuales para las quienes están entre el cuarenta y el cincuenta, y de sesenta mil pesos para quienes estén entre el cincuenta y el sesenta por ciento más pobre de la población. Este subsidio hoy día beneficiaría a los adultos mayores actuales y a los futuros que no tengan el seguro que vamos a describir luego. En el primer año, este estaba enfocado a entregar el subsidio a las personas que hoy día están en el programa de Minsal, que son cerca de treinta y siete mil personas. En el segundo año, los beneficiarios alcanzarían, estimamos, a cincuenta y tres mil, y ya el tercero a setenta y cuatro mil, llegando a más de ciento treinta mil el séptimo año. El gasto público se estimó en doscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y cinco millones de pesos al año dos mil treinta. Había una consulta, perdón. Sí, la la consulta era que requisitos tenía que cumplir una persona para acceder a este subsidio, además de el tramo respecto, tramo socioeconómico, diríamos. Socioeconómico, los sesenta y cinco años de edad, y obviamente que sea certificada la dependencia severa por las comisiones médicas regionales regidas por el decreto ley tres mil quinientos. En forma paralela se estaría creando un seguro de dependencia en que también van a tener un beneficio, pero distinto. Este va a ser un beneficio contributivo al cual, cierto, van a aportar los cotizantes a partir de que se promulgue esta ley. Es entonces el seguro es para los nuevos pensionados y se va a financiar con un cero dos por ciento de cotización de cargo del empleador. ¿En qué consiste el beneficio? En un pago, también un apoyo económico de cero coma dos UF por cada año cotizado al seguro. Considerando que este monto es muy bajo, dado que estamos partiendo con un seguro, cierto, le pusimos un beneficio mínimo de tres UF, que son cerca de noventa mil pesos. Por lo tanto, durante los primeros años, cierto, va a ser de tres UF. Esto va a estar sí condicionado a que se registren un número mínimo de cotizaciones al seguro de dependencia de cuatro años en el caso de las mujeres y de cinco en el caso de los hombres. Como ya lo dije, se va a financiar con una contención de cargo del empleador de cero dos por ciento y esto va a generar las tres UF están, como se llama, garantizadas. Mientras no se haga el fondo del seguro de dependencia, van a haber un gasto fiscal para el año dos mil treinta estimado en treinta y ocho mil ocho ciento cincuenta y seis millones de pesos. Entonces, lo importante es que durante los primeros quince años el beneficio del seguro va a alcanzar tres UF, cero dos por quince, cierto, y en régimen adulto mayor severo que paga treinta años de cotizaciones va a estar recibiendo una ayuda mensual de seis UF al mes. Eso es en grandes rasgos el beneficio, pero a mi juicio lo más importante de recalcar es que se trata solo de una ayuda económica para estos pensionados, cierto, o adultos mayores que caigan, cierto, en una dependencia severa. Octavio. Sí, solamente reforzar porque yo entiendo su preocupación y y quiero como poder explicar, dado lo que señala Mónica, como ministerio participamos mucho yo en la discusión, en esta parte de la reforma de pensiones, porque obviamente lo otro es competencia absoluta del ministerio del trabajo, pero lo que tiene que ver con los programas, porque justamente lo que queríamos hacer era que permitiera un un ordenamiento de la oferta, ¿ya? Y finalmente, como señala Mónica, en el caso de las personas mayores con dependencia severa, se la la decisión recae justamente en entregar recursos, ¿ya? Nosotros revisamos muchos, muchos programas de cuidados de distintos países para ver qué alternativas existían, porque existen programas donde, países donde se entregan directamente servicios, hay países donde se entregan solamente recursos y no servicios, y hay sistemas más mixtos. El que estamos dando nosotros es un sistema más mixto, porque efectivamente en el caso de la reforma de las pensiones se incorpora ingresos, pero también, como estamos viendo en esta ley, se incorporan servicios. ¿Qué es lo que pasa con el cuidado de las personas con dependencia severa? Que hoy día es difícil acceder a una oferta de cuidado en establecimientos de larga estadía si uno quisiera ampliar muchísimo la oferta, porque la la capacidad de establecimientos de larga estadía en el país es muy limitada, ¿ya? Son cerca de mil novecientos noventa y cuatro mil establecimientos a lo largo de Chile, y la escalabilidad de estos establecimientos no es tan rápida. Como ustedes sabrán, por ejemplo, el ejercicio que hemos hecho como Senama, que que partió desde la administración del gobierno de la presidenta Bachelet, que 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 aumentó los establecimientos de larga estadía, esto toma tiempo, toma, no es, no es rápida, pero si es más rápido, y lo que ha sucedido en otros países es, por ejemplo, escalar programas como centro de día comunitario, escalar programas como cuidado domiciliario, entonces en el caso del seguro y el subsidio de dependencia, uno de los efectos que ha generado esto en otros países, que efectivamente lo que tiene que ver con el cuidado en domicilio, se robusteza aún más. Y nosotros estamos trabajando, presidenta, en conjunto con con Chile Valora, con CENSE, para en paralelo a esto, ir avanzando en una certificación de personas que se dedican al cuidado de adultos mayores, para que efectivamente, en el caso de que se apruebe este seguro y este subsidio, ingresen recursos a la familia, excita también la posibilidad de que la persona, cuando quiera contratar un servicio de cuidado en el domicilio, pueda tener la tranquilidad de que la persona que va a estar entregando sus servicios cuenta con una certificación. Eso es lo primero, y lo segundo, que es muy importante, que también este recurso extra puede permitir incluso a la familia, que a lo mejor hoy día con los recursos que tiene no es posible, el contar con un establecimiento larga estadía, el también poder hacer un monto un poco mayor para poder acceder a la oferta de establecimiento larga estadía que exista, que sabemos que a través de este seguro y este subsidio se va a ir desarrollando paulatinamente, no con la velocidad de un cuidado domiciliario, no con la velocidad de un centro de día, pero sí va a permitir a estos recursos ir creando una oferta cada vez mayor de establecimiento de larga estadía. Esa es la dinámica que está detrás de este modelo y que complementa ambas leyes. La ley que está ingresando ahora el ministerio y lo que se señala en la reforma a las pensiones es lo que tiene que ver con el seguro y el subsidio. Bueno, yo he manifestado varias veces mi opinión respecto del subsidio y el seguro de dependencia en la reforma previsional. Con el monto de las pensiones que tenemos hoy día, eso es un aumento a la pensión. Yo creo que nadie podría pensar que va a ser la diferencia respecto de que alguien pueda tener acceso a servicios de dependencia, a lo que se requieren como se requieren y por el costo que tienen. Entonces mi preocupación es, y lo planteo aquí en positivo, porque de verdad yo creo que esta ley es una tremenda oportunidad y creo que aquí estamos todos desde nuestros distintos espacios políticos preocupados de lo mismo, ¿no? Y de hacer una buena política pública en esto para un tema que nos gusta y que creemos, entendemos la importancia que tiene. Mi preocupación es cómo hacemos algo que realmente se haga cargo del problema completo. No lo vamos a hacer de un día para otro, porque lo acaba de decir Octavio, o sea, hay que decir que tenemos de centro larga estas días la situación actual, habla por sí solo, o sea, no se resuelve de un día para otro. Pero estoy pensando mucho más en la lógica de un auge para el adulto mayor, que lo que empieza a establecer ciertas garantías, dependiendo de tus condiciones, ¿no es cierto? Pero cosas a las que vas a acceder efectivamente. Si nosotros dejamos en esto la decisión a una familia que decide sobre los recursos, que es un poco lo mismo esto de que pueda cobrar la pensión el que está a cargo del establecimiento larga esta día. A mí me suena como un poco raro eso, quiero decirlo, creo que tenemos que poner mucho más el foco en torno a los servicios o a qué cosas estamos garantizándole a los adultos mayores como política pública, más que un tema de recursos solamente. A mí esa parte del diseño es la que me gustaría que ayudáramos a construir. Por eso pongo sobre la mesa la lógica del auge del adulto mayor, donde decimos el adulto mayor tiene derecho a estas cosas. Planteo por ejemplo lo que sucede hoy día con la garantía de, en el tema Alzheimer, y podríamos revisarla y tuvimos la discusión en salud y sabemos que en muchos casos ni siquiera va a ser garantizar el diagnóstico oportuno con los recursos que estamos entregando. A ese adulto mayor, en el caso de que esté en su casa, deberíamos entregarle el apoyo a la familia o deberíamos tener un dispositivo si es que es necesario, o sea, si es que está solo, si no tiene red de apoyo. Yo me preguntaría con esta ley qué cambia respecto de eso en la práctica. Y creo que tenemos que ser capaces de decirlo con franqueza, con certeza, cuánto avanzamos, no lo vamos a resolver todo, no sé si me explico, a mí me falta que avancemos en un diseño de lo que queremos lograr y en una baja práctica donde llegamos aquí progresivamente en estos distintos niveles van a estar los recursos o se van generando, cómo se complementan. En eso yo le pediría al subsecretario Villarreal que a propósito de lo que él plantea, que hay financiamiento que corre por otra vía, pero que lo podamos ver en cuánto es, cómo se distribuye territorialmente eso. A mí me encantaría que quede en esta ley bajo ese paraguas del diseño de un sistema de protección o de un auge del auto mayor, pongámosle el nombre que queramos, ¿no? No tengo ningún problema de decir que no quede en esta ley, no es ese el tema, sino que efectivamente estén los recursos y estén los mecanismos para coordinar para que esos dispositivos se activen. Yo pregunto hoy día, en la situación de Magallanes, que la tratamos la semana pasada, ¿va a significar esta ley que vamos a poder dar respuesta a lo que va a dejar de hacer el hogar de Cristo, no solo en esta región, sino también en otras cuatro regiones en el país? Hoy día me parece que no, que tenemos un enunciado, que hay buenas intenciones, que robustecemos la institucionalidad estatal, ¿no es cierto?, en términos de representación de los adultos mayores, pero sigue habiendo un vacío ahí del cual tenemos que hacernos cargo. Yo me acuerdo, la senadora Ortenes todavía no era senadora, pero por ahí se conectó el senador Chaguán, yo creo que era diputado junto conmigo, cuando se presentó un proyecto que establecía una subvención, y que quedó ahí porque nunca fue suficiente el monto de la subvención, pero apuntaba más en esta lógica, y que eso quedara consignado en la ley. Nuestra discusión en ese momento fue si era pertinente dejar ese nivel de detalle en la ley, porque era una complicación, después cambiar el monto requería, o sea, era demasiado el detalle. Pero yo, la preocupación que tengo con esto es que creo que tenemos que avanzar un poco más allá, y eso tiene que tener un correlato presupuestario, tiene que tener una articulación más de un sistema que apunte a un sistema de garantía de protección de los adultos mayores, en eso estoy pensando. Y yo les hago la invitación ahí a ambos subsecretarios, como a Octavio, ¿no es cierto?, a pensar en esa lógica. Porque creo que el proyecto tal cual como está, está débil en ese planteamiento. De eso parte lo que hemos recogido con, también con otros colegas. Presidenta. Sí, ahí por su intermedio, bueno, agradecer su su reflexión, yo creo que sin duda que es uno de los desafíos que estamos también revisando y evaluando. De hecho, cuando miramos la encuesta nacional de la discapacidad, la última que tenemos, que es la del año dos mil quince, y miramos la realidad de la dependencia por grupo etario, entendiendo que está solamente es de desde los dieciocho años en adelante, vemos que en términos de dependencia, cuando miramos la realidad de dependencia leve, moderada o severa, hasta los sesenta años, o sea, ni siquiera estoy hablando de los sesenta, hasta los sesenta años, tenemos cerca de un cuarenta y cinco por ciento de las personas que presentan algún nivel de dependencia dentro del universo del tema con dependencia, la mayoría de las personas son autovalentes, pero cuando miramos la realidad de la dependencia, tenemos también un grupo etario importante, no es el adulto mayor el que hoy día enfrenta también esta realidad, y en esa lógica, cuando usted plantea cómo abordamos el el desafío completo, por decirlo de alguna manera, claro, hay una hay una mirada que tiene que ver con desde un punto de vista de diseño etario, que podríamos decir únicamente en una lógica del adulto mayor, o la otra, que también efectivamente es la que hemos estado mirando y que es sobre la cual se sustenta el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que tiene que ver con el ciclo de vida, y es ahí donde también se involucra no solamente a los adultos mayores, sino que partimos desde los niños, y tiene una lógica entendiendo que la dependencia puede detenerse en su evolución, en la medida que se van implementando las medidas oportunamente y a tiempo, de manera que vayamos retrasando al máximo, que finalmente tengamos mayor cantidad de adultos mayores dependientes, o mayor cantidad de adultos mayores dependientes, dependientes severos, porque no hicimos quizás acciones preventivas, y ahí también con tanta fuerza que el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha puesto el énfasis en los centros día, y hemos visto cómo a través de la intervención preventiva somos capaces de quizás evitar una sobre institucionalización, que quizás es lo que queremos a toda costa, tratar de evitar, para no repetir situaciones como lo hemos visto con los niños ahora, con los adultos mayores, y un par de años después, digamos, cómo no hicimos nada, y repetimos la historia, entonces yo creo que ese es el desafío, nosotros ahí, ahora estamos totalmente en sintonía, y recogemos su planteamiento, porque entendemos de que aquí tenemos que tratar de avanzar en una lógica de política de Estado, que aborde este tema de la manera más integral posible, y de manera adecuada, entendiendo que por un lado, queremos hacernos cargo de ese 85% que hoy día es autovalente, y que requiere efectivamente una mirada, un envejecimiento activo, pero también de esta política integral para el adulto mayor, que hoy día requiere un nivel de cuidado, y que existe una oferta, como ya lo hemos constatado, fragmentada, desarticulada, y que requiere una coordinación adecuada, por lo tanto, tenemos muy, muy presente el punto que usted, que usted está señalando. Yo te pediría ahí, secretario, si nos pudiera hacer llegar la información respecto del Sistema Nacional de Cuidado para Adultos Mayores, que es lo que tenemos. El dispositivo, y que tenemos contemplada la ley de presupuesto para el próximo año, para poder ver ese mapa. Perfecto, eso lo podemos prepararse en ahora, si le parece, incluso lo podemos presentar en la próxima sesión, de manera que sea también lo más ilustrador para todos los senadores aquí de la, de la comisión. No obstante, que lo mandemos por escrito, y que ustedes puedan tener los respaldes. Sí. Octavio, sobre esto, y después lo de la consulta, o sea, la palabra, perdona, a la senadora. Gracias, presidenta. Solamente complementar lo que decía el subsecretario con, con respecto a la importancia de estos programas, y a mí, también me tocó estar en la discusión el año dos mil trece, cuando justamente ingresó la ley que usted señala. Y esta ley lo que busca es, es poder mejorar esos, quizás, esos temas que tenía esa ley, ¿cierto? Con respecto a los montos en particular, lo que hace en, en, en lo articulado de esta ley, es que crea los programas por ley, no le, no les pone monto, porque justamente eso puede cambiar, entonces corregimos eso que ingresamos al dos mil trece, para poder salvar lo que fue esa discusión en ese minuto. Pero sí deja consagrado por ley estos programas, y como dice el subsecretario, nosotros hemos reforzado presupuestariamente aquellos programas que creemos que tienen un mayor impacto, y también les puedo compartir, porque acabamos de terminar un estudio con el Centro de Microgatos de la Universidad de Chile, donde se evalúa los centros de día, como política, y donde se evalúa el impacto económico que tiene, por un lado, porque esto significa una disminución de costos más adelante, y el impacto, el retraso, o la mantención del nivel de dependencia de la persona mayor, un estudio que acaba de salir hace un mes atrás, y que, feliz se lo puedo compartir, porque complementa justamente lo que dice el subsecretario, de cómo esta lógica escalonada de cuidado, tiene un impacto real en la en la prevención del deterioro, o en evitar que el deterioro siga aumentando en las personas mayores. Así que también lo podemos poner como antecedente. Te lo agradecemos de todas maneras. Senadora, órdenes. Gracias, presidente. Es que en la misma línea, porque se señalaba que un quince por ciento de los adultos mayores tienen dependencia de cuidado, entonces lo que uno debería aspirar es que esa cifra disminuya, y ahí me aparece la figura del comité interministerial y una política nacional. O sea, lo mismo que siempre se habla en la salud, por qué no fortalecer más la atención primaria para que efectivamente después vayamos descomprimiendo los centros hospitalarios. Yo creo que esas son grandes definiciones, pero que con el tiempo tienen un buen resultado, y es coherente con el nombre del proyecto de ley, que es envejecimiento positivo. Porque nosotros hoy día, claro, los ELIAM, los centros de día, pero nunca la oferta va a ser la suficiente si ejercicios preventivos para que la mayor parte de los adultos mayores tengan una buena calidad de vida, sean autovalentes, y no tensionar el sistema de cuidado. Y ahí yo quisiera solicitar, presidenta, que una minuta respecto del, porque no sé si entendí bien, del seguro de dependencia de este subsidio, que yo entiendo que está acá, en el fondo es parte de las cotizaciones a cargo del empleador, es un porcentaje. Supongo que administran aseguradoras dado el nombre. Acá hay un aporte entonces solidario de aquellos que no van a ser parte, y espero que no lo sean, porque quiere decir que requieren cuidado de las personas que están cotizando. Porque no entendí muy bien, yo entiendo, porque se hablaba de tres UF, entiendo que en un plazo de siete años, se hablaba también de una cotización como sobre 30 millones, pero las cifras que tenemos, o sea, la mayor parte de los chilenos, sus cotizaciones son inferiores a 30 años. Entonces, ir haciendo eso, o sea, el 70% de los adultos mayor, yo creo que estos temas tienen que ser una prioridad en Chile, se va a duplicar al 2050, o sea, el escenario no nos va a cambiar tanto, y si no tomamos las decisiones adecuadas hoy día, el impacto puede ser muy negativo, o podemos haber hecho las cosas muy bien. A mí las figuras del seguro no me cuadran mucho en el marco de lo que he visto en la reforma de pensiones, porque finalmente vamos creando nuevas figuras, o nuevos actores, pero lo que ha demostrado la coherencia de la FP, que también terminan concentrándoselo, al principio eran como 20, hoy día son siete, entonces no sé qué va a pasar cuando con el tema de los seguros, no es una figura que me guste mucho, entiendo que el aporte estatal es al principio, y ahí hay una focalización en el 60% más vulnerable, con montos distintos, cada 10 puntos. Entonces, solicitar una minuta, solo quiero entender más el tema del seguro, comparto el propósito, pero no sé, o sea, el fisco se hace cargo al principio, después una aseguradora supongo administra el 0,2, y no, no sé, no, me faltan certezas a esa figura. Le vamos a pedir a la Mónica que nos puede enviar, ella lo tiene, una lámina como bien clarita para entenderlo, esto, la idea es que tenga cobertura para todos, es la medida en que cumplen con los requisitos de dependencia severa, y están cotizando, en el caso del seguro, el financiamiento es un 0,2 de las cotizaciones de todos los trabajadores, como pasa con el SANA, y en eso es un seguro que es solidario, pero lo que a mí me encantaría es que eso no sea solamente una prestación monetaria, como bien decía Mónica, estos son recursos para la familia, sino que también está asociado al sistema de cuidado, de dependencia, o de cuidado integral del adulto mayor, o sea, no es solamente que a esta familia le entregamos tanto, o si lo puede cobrar el adulto mayor, aumenta su pensión, sino que también tiene que estar conectado al dispositivo que hay en su comuna, donde está la municipalidad, y tiene que estar cumpliendo con los controles en el consultorio, entienden, o sea, que esa es una parte de un sistema donde nos hacemos cargo del cuidado del adulto mayor, a eso es a lo que voy, por donde se financia, creo que esas cosas, me gustaría, claro, más una cosa más orgánica, pero si va por ahí, no tengo problema, pero no es solamente un monto de recursos, sino que eso está enfocado a el cuidado del adulto mayor, entonces es como poner cosas asociadas adicionales, así como cuando creamos el Chile Solidario, ¿no es cierto?, dijimos esto tiene que ver con ciertos mínimos que tienen que cumplir la familia, entonces el niño tiene que estar inscrito en el consultorio y tiene que hacer sus controles, y eso significa que también tiene acceso a otros beneficios que son derechos sociales, hoy día reconocidos así, pero lo que queríamos era integrar una red de protección social, entonces a eso me refiero a cómo vamos pensando y aprovechamos esta oportunidad para darle un poquito más de coherencia a ciertas piezas que me parece que efectivamente están dispersas, pero que están hoy día puestas además en la discusión, ahí yo quería preguntarle por cómo ven el rol de los gobiernos locales, me parece que no pueden estar ausentes en esta ley, o sea, yo siempre pongo la experiencia a nuestro querido alcalde en Quillota, que tiene un centro maravilloso que donde se hace cargo, no son solo adultos mayores, ¿no es cierto?, sino que son enfermos terminales, pero varios de ellos son adultos mayores, y nos pone el ejemplo, cada vez que lo visitamos, de cuánto sale eso en términos de costo, respecto de una cama en un hospital, que es lo que pasa habitualmente, que son camas sociosanitarias, la llamamos, ¿no es cierto?, de casos sociales, que no tenemos dónde irlas incorporando, o que es el problema que están enfrentando instituciones como el hogar de Cristo, por el costo que significa hacerse cargo a adultos mayores que al final requieren mucho más cuidado. Entonces, no veo aquí mucho cómo los incorporamos, y creo que son una pieza clave, estoy pensando ahí en los temas de dependencia, y obviamente en todo el tema preventivo y más comunitario, o cómo se incorporan ahí las organizaciones, ¿no?, fundamentales, no es cierto?, las organizaciones de la sociedad civil, que puedan también tener un rol más activo, creo que sería bueno identificarlas en la ley. No sé cómo, cómo han visto eso, que discutieron al respecto. Presidenta, por su intermedio, bueno, ahí reiterar que efectivamente el rol de los gobiernos locales, lo que tiene que ver con la articulación de la oferta a nivel territorial, es clave. Nosotros lo vemos hoy día a través del Sistema Nacional de Apoyo, donde tenemos el convenio con los sesenta y dos municipios del país, y la verdad es que hay un trabajo sinérgico que se da, y el cual también involucra a la sociedad civil, que resulta sumamente positivo, aumenta efectivamente el impacto a nivel territorial de los cuales está el programa. Nosotros levantamos ahora una encuesta con los municipios que están participando precisamente para recoger cuál ha sido su experiencia, su valoración, sus recomendaciones de cara a lo que podemos, y cómo podemos seguir avanzando, y la verdad es que yo veo también en términos como de solicitudes que tenemos hoy día por los municipios de aumentar la cobertura de este programa, es altísimo, precisamente porque permite estructurar a nivel territorial la coordinación de políticas de esta naturaleza, entonces yo creo que ahí no hay más que constatar lo que hoy día está ocurriendo en el territorio, y aquí bueno, Octavio, también en esta lógica de pandemia, lo hemos visto cómo la sociedad civil, cómo los municipios han sido actores claves para enfrentar lo que hemos tenido que abordar, porque de otra forma esto habría sido, pero quizás serían otros, las realidades que estaríamos hoy día revisando y visibilizando lo que ha sido enfrentada esta pandemia, ahí Octavio tiene, ha visto y va a poder compartir ahora con más detalle, pero la verdad es que lo que hemos tenido que enfrentar en esta pandemia, a nivel de adulto mayor, no habría, hoy día no estaríamos diciendo lo mismo si no fuera con un trabajo muy de la mano, muy coordinado, donde el Senama ha liderado de muy buena manera este trabajo en las regiones. Octavio, ahí. Solamente, Presidenta, complementar lo que decía el subsecretario, porque efectivamente la idea de la articulación local es clave, y en el caso de personas mayores, la evidencia internacional así lo demuestra, o sea, lo que nos han mostrado los países que creemos que lo están haciendo mejor, tiene que ver con ese enfoque territorial, local, comunitario, que usted decía anteriormente, tomemos por ejemplo el plan de demencia de Japón, que es un plan que se basa en el enfoque comunitario, o sea, tiene doscientos mil voluntarios, que desde una lógica articulada a nivel municipal, son actores activos en la contención de personas con demencia, en la articulación. Y para complementar lo que decía el subsecretario, estamos hablando de la lógica de las personas que necesitan cuidado, pero esta ley está considerando además la creación del sistema de ciudades amigables, que justamente tiene que ver, o sea, el sistema, el diseño de la ciudad amigable, nace de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con todo el espectro del envejecimiento, o sea, con todas las edades, o todas las etapas del envejecimiento, pero se concentra importantemente en el porcentaje de personas mayores que necesitan otro tipo de herramientas para justamente evitar la dependencia. Esto tiene que ver con lógica de participación, de integración, de diseño de ciudades, y nosotros lo estamos incorporando en esta ley porque dialoga absolutamente con el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, o sea, es como la antesana al sistema, y la ley misma que estamos ingresando en el artículo 6 se crea el sistema nacional de, el sistema de ciudades amigables con las personas mayores, y que justamente lo que busca es que es generar cambios permanentes en el ámbito local, o sea, estamos hablando del ámbito municipal, para mejorar las condiciones y calidad de vida de los adultos mayores, acorde a la realidad territorial, y aquí en el diseño de la ciudad amigable, el trabajo con el municipio es todo, o sea, es el trabajo con el municipio, y el trabajo con los adultos mayores, son como los dos elementos más importantes de la estrategia de la ciudad amigable, y hoy día actualmente el Senama ya está trabajando con cerca de 120 municipios, que al año 2018 eran más menos siete, seis municipios los que estaban inscritos en esta red, hoy día vamos en 120, y con ello estamos trabajando activamente en la solución del, o resolver las necesidades particulares o territoriales que enfrentan las personas mayores. Entonces tiene ese relato, presidenta, lo que está diciendo el subsecretario con el SNAC, con lo que se está incorporando en esta ley con respecto justamente a la promoción del envejecimiento activo a nivel territorial. Muchas gracias, Octavio. Entiendo que hay todo un tema que tiene que ver con con lo laboral, que me plantea Francisco del Río, que tiene hecho una presentación, pero yo lo dejaría para una oportunidad en que discutamos eso, y que un poco lo que tendríamos que hacer es ver también cómo la relación que tiene con lo que veníamos discutiendo. Hay un listado de invitados que nos han hecho llegar algunos de los colegas, la idea, yo creo que en esto es importante escuchar sobre todo a los adultos mayores, ¿no es cierto? Y me gustaría que esto sea un poquito continuidad también del proceso que encabezó esta misma comisión, ¿no es cierto? Está el senador Sandoval, y que vaya dando respuesta a varios de los temas que están planteados, entonces ahí deberíamos buscar alguna fórmula más creativa quizá en hacer un seminario, en que se integra los consejos mayores, poder escucharlos de forma más amplia, que excede probablemente a la hora y media que tenemos en esta comisión, y vamos a tratar de hacer una propuesta, y por supuesto hay una serie de actores de desde las fundaciones que habitualmente nos han acompañado, y si a ustedes les interesa, Octavio, subsecretarios, que escuchemos a alguien en especial, también háganos llegar su sugerencia. Había que pedirle también a la biblioteca que nos pudiera hacer una revisión de leyes similares que hay, yo creo que en esto, probablemente los países que uno siempre mira es España, ¿no es cierto? No sé, Octavio, sobre qué otra experiencia sería bueno que pedíla a la biblioteca que profundizara respecto a leyes integrales de... España es uno, Japón es otro, el problema va a ser la traducción, que no hemos topado con esa dificultad, pero nosotros igual podemos colaborar en eso porque tenemos, sobre todo en el caso de los programas de cuidado, tenemos ya documentos traducidos al inglés, por lo menos, que pueden servir. Eso yo diría, pero sobre todo mirar países europeos, presidenta. Podríamos de ver eso, las experiencias de España y Japón como para para partir revisando legislación comparada. Si no hay otro tema... Presidenta, desde el punto de vista de la Secretaría, le quería pedir su autorización para oficiar a la excelentísima Corte Suprema recabando su parecer, ya que aquí el artículo 12 modifica a traducciones de los tribunales de familia. ¿Te parece? Me parece, sí. Y algo que nos dije en su momento, tenemos que ver cómo juega esta autorización para los directores de los centros de larga estadía con el proyecto que estamos trabajando nosotros, que tiene que ver justamente con la capacidad jurídica de los adultos mayores. Hay un equipo que está trabajando, entonces, y como que al tiro uno le empieza a hacer un poquito de ruido, estamos tratando de rescatar su capacidad y por otro lado se la estamos entregando al director del establecimiento. Lo voy a comentar a propósito de la pregunta que hizo la senadora en su momento. Bueno, yo quiero darle la gracia y decirle que nos entusiasma muchísimo esta discusión, así que vamos a tratar de colaborar para que este marco que hoy día se ha presentado, que insisto, valoramos muchísimo, pueda, en un tiempo razonable también, este proyecto tiene urgencia, no solo porque la puso el Ejecutivo, sino también porque la necesitan nuestros mayores, vamos a tratar de conciliar eso, hacer un aporte en la discusión legislativa para este marco legal, pero también remitarlo con la celeridad necesaria, incluyendo la participación sobre todo de los actores y personas desde el mundo académico y del trabajo directo con adultos mayores que han estado hace tiempo esperando también poder verla. Así que les agradezco y los dejo liberados, habiéndose cumplido el objeto de esta reunión. Muchas gracias, presidenta. Que estén muy bien. Saludos. Adiós, senadora. Chao. Gracias.